En el video anterior les compartí mis primeras impresiones de God of War Ragnarok tras haber jugado las primeras 7 horas. Ahora dedicaré este nuevo video a enlistar de manera un poco más precisa tanto lo que es realmente nuevo como lo que regresa del juego anterior con base exclusivamente a lo que experimenté durante esa primera sesión de juego, sin spoilers de la historia, claro, y agregaré respuestas a algunas cosas que me preguntaron en los comentarios. Eso sí, seguiré ilustrando con trailers e imágenes del pasado porque es hasta el 3 de noviembre cuando por fin tendré permitido compartirles parte del gameplay que he capturado hasta ahora. Habiendo aclarado todo eso, empecemos a leer el listado. 1. Los primeros reinos a visitar son Midgard y Svartlheim en ese orden. 2. Sin importar en cuál de los talleres de Sindri y Obrok nos encontremos, estos ahora vienen acompañados de un cofre que contendrá cualquier ítem que hayan soltado los enemigos y que por error no hayamos recogido. 3. Atreus ya no se trepa a la espalda de Kratos al escalar paredes o subir cuerdas, lo hace por sí mismo y hasta a veces adelanta a su padre. Además, tiene pensamientos mucho más maduros, todo le fascina y lo cuestiona y es más seguro de sí mismo y de sus habilidades. 4. Kratos hasta ahora no se ha referido a Atreus como niño, es mucho más afectivo con él y también más respetuoso con otros personajes como por ejemplo Mimir. Sigue siendo proveedor de frases súper motivadoras de vida como las que decía en el juego anterior y ya sabe leer el lenguaje nórdico por cuenta propia de esos coleccionables de historia diagonal lore grabados en piedras y paredes que ocasionalmente nos vamos encontrando durante la aventura. 5. Toda habilidad que se compre del árbol de habilidades ahora se puede activar y desactivar a voluntad para que el esquema del control solo conserve los comandos que realmente nos interese accionar. 6. Aún hablando del árbol de habilidades, algunas de ellas tienen una nueva característica que también es comprable y que es conocida como insignias de modificación y permite que a dicha habilidad de tener disponible la función se le pueda aplicar uno de tres atributos que apliquen o al daño, o al aturdimiento, o a la protección ejercida por la habilidad en cuestión. 7. El juego casi desde el minuto uno empieza intenso y fuertemente emotivo y conmovedor. 8. Las barras de salud y furia se siguen mejorando mediante pedazos de manzanas de idun y cuernos de hidromiel que vamos encontrando en cofres. Esta vez sin embargo, Kratos literal sí toma en sus manos dichas manzanas y cuernos, a diferencia del juego anterior donde solo agarraba bolsitas genéricas que se supone dentro de ellas estaban dichos ítems. 9. La furia o ira espartana, por cierto, hasta el punto donde jugué sigue siendo exactamente igual a la del juego anterior. 10. El hacha leviatán tiene una nueva habilidad que le permite escarcharse a sí misma tras dejar presionado triángulo por unos segundos para que el siguiente golpe sea de mayor daño. En tanto, las espadas del caos se pueden incendiar presionando rápidamente el mismo botón para el mismo efecto pero también para desempeñarse mejor contra enemigos de propiedades congelantes. 11. Hay algunos puzzles que, para superarlos, hay que usar estos elementos de fuego y hielo derivados de ambas armas. 12. El reino entre reinos sigue teniendo el mismo papel de viajes rápidos y para cubrir los tiempos de carga, aunque hay una nuda pequeña pero importante zona añadida al lugar. 13. Los relatos de Mimir, entre otras conversaciones secundarias pero igual de importantes, siguen sucediendo en este reino entre reinos y también, claro, durante las secuencias remando en el bote. 14. Atreus eventualmente aprende un nuevo tipo de flecha de color verde llamada flecha sónica necesaria para destruir cierto tipo de elementos en el ambiente, mientras que en combate puede ralentizar a los enemigos por unos cuantos instantes. 15. Los escenarios de combate ahora tienen más elementos interactivos para dañar a los enemigos más allá de los jarrones o colgantes que ya teníamos. Por ejemplo, grandes columnas que Kratos usa como bate de béisbol y rocas del suelo que lanza a toda velocidad. 16. Desde las primeras horas ya hay una variedad de enemigos recurrentes mucho más extensa que en el mismo intervalo en God of War 2018. Y lo mismo se puede decir de los enfrentamientos contra jefes de donde este como lagarto gigante llamado Dereki y esta especie de centauro conocida como la acechadora desempeñan dicho papel. Aproximadamente unos 5 o 6 jefes originales enfrenté en mis primeras horas. 17. Hasta ahora no han habido batallas contra Trolls en contraste con las muchísimas que hubo en el juego anterior. Llegamos cerca de la mitad del video y aprovecho este pequeño descanso para dejarte saber que tan pronto el embargo de PlayStation se venza subiré las primeras horas de God of War Ragnarok en español latino en mi canal secundario. Puedes encontrar ese canal escribiéndolo en la barra de direcciones como te está apareciendo en pantalla o bien yendo a la descripción que dejaré en este video. Si te animas, nos vemos muy pronto por allá. Continuemos con el listado. 18. Kratos aún no tiene un botón dedicado para brincar. La única manera de verlo hacer esto es cuando presionamos círculo para pasar de plataforma a plataforma como en el juego original o bien y exclusivamente, y ese es el punto 19, mediante una nueva mecánica de combate que permite a Kratos brincar estrictamente en picada desde cornizas para azotar sus ataques contra el suelo en niveles que estén debajo de él o bien si se le quiere ver como un brinco cuando usa la nueva función de gancho retráctil de las espadas del caos para impulsarse a nuevos lugares. Gancho retráctil que, por cierto, también puede formar parte del combate. 20. Ahora tanto las espadas del caos como el hacha leviatán tienen sus propias ejecuciones al presionar R3, a diferencia del juego original donde aunque usáramos estas armas, Kratos realizaba las ejecuciones a puño limpio o con las armas de los propios enemigos. Vale la pena mencionar que hasta ahora no he visto ninguna de las ejecuciones de la entrega pasada. 21. Siguiendo todavía con las ejecuciones con R3, ya no son necesarias para desmembrar a los enemigos. Ahora el último golpe ordinario de las espadas o el hacha puede terminar cortándoles brazos, piernas, cabezas o partirlos por la mitad. 22. Svartalheim es un reino tan grande y ambicioso en escala que cuenta con una mina en su cima y un lago suficiente extenso como para navegarlo a bote y encontrar en sus masas de tierra, misiones secundarias o buenos favores, así como coleccionables y batallas contra jefes opcionales, muy parecido a como hacíamos en el lago de los 9. 23. La batalla contra Thor es brutal, épica y de proporciones bíblicas y no se limita a los golpes. Tanto Kratos como Thor se hacen de palabras con unos diálogos bastante buenardos. 24. De la misma manera que en el juego original hay mucho backtracking, es decir, muchos caminos, lugares o cofres a los que no se pueden acceder inicialmente porque se requieren ítems o habilidades que en ese punto de la historia aún no se tienen y hasta que eventualmente se consiguen se tiene que regresar a estos puntos para ahora sí acceder a ellos. 25. Los cuervos de Odín están de regreso exactamente igual de como los recuerdas, como coleccionables, pero Svartalheim tenía además su propio sed exclusivo de coleccionables. 26. Los cofres sellados por tres runas también están de regreso con todo y las runas esparcidas y escondidas a la redonda, aunque esta vez me topé con unas que involucran incendiarlas o prenderlas mediante las espadas del caos. 27. Las cadenas doradas por las que Kratos se atrapaba también volvieron y la animación para subirlas sigue siendo lenta, aunque hasta ahora me he topado con muchas menos de ellas. 28. Atreus aún se desenvuelve exactamente igual que en el juego original o por lo menos así fue en las primeras horas, es decir, comandado por Kratos presionando cuadrado para lanzar flechas y a veces por voluntad propia colgándose de enemigos o golpeándoles con el cuerpo de su arco. 29. Kratos será brutal y todo lo que quieras, pero el peso del juego lo es más en PlayStation 4, como 118 GB contra los 84 en PC5, aunque esto quizás cambie si llega a haber un parche de día a uno o optimizan de último momento el juego, qué sé yo. 30. El niño ya no tan niño da muchísimas pistas para resolver los puzzles de los escenarios, mucho más que en el juego anterior, a un punto en que casi casi no deja que uno como jugador tenga un momentito para resolverlos por sí mismo. 31. El combate básico con el hacha, las espadas y el escudo es prácticamente el mismo que como estas mismas armas se desempañaban al comenzar la aventura del juego anterior, pero eventualmente van evolucionando para nuevos sets ofensivos y defensivos conforme se van aprendiendo las nuevas habilidades, ataques rúnicos, empuñaduras y efectos de reliquias únicos de esta secuela ETC. 32. Absolutamente nada que Kratos y Atreus recolectaron durante su aventura pasada está presente en esta. Ni sus armaduras, ni sus árboles de habilidades desbloqueados, ni nada. Pero alguno que otro diálogo de Ragnarok da explicación a todo esto. 33. La secuela también tiene una razón fundamentada detrás de que Kratos ahora use más escudos que solo el escudo guardián que le regaló su esposa, y cada uno de los nuevos escudos, además de sus estadísticas propias, tiene sus propiedades y habilidades únicas. Uno, por ejemplo, está pensado para facilitar los contraataques a cambio de que la recompensa sea cero, y otro todo lo contrario. El parry es más difícil, pero al hacerlo premia con la recuperación de un poco de salud o furia, por ejemplo, entre otras cosas. Y hasta aquí vamos a dejar esta lista, porque aún hay mucho de qué hablar en la reseña, que les recuerdo, será publicada el 3 de noviembre, y esa en su totalidad la vestiré con gameplay capturado directamente de mi consola, y no te preocupes, será sin spoilers. Así que si aún no lo haces, ¿por qué no suscribirte al canal para no perdértela? Muy agradecido porque hayas visto otro video mío más de God of War Ragnarok. Nos vemos en el siguiente, que ese sí, mis amigos, ese sí, ya es el bueno.